Bueno primero quiero felicitarte Andrea por ese baile tan bonito 10, te dieron 3 10 y le dedicaste tu baile a la maestra, a tu maestra Mayra que está aquí con nosotros cuéntame, ¿qué sentiste? Pues mucha emoción porque yo no sabía que iba a venir ella y pues me dio mucha alegría ¿Y tú cómo sentiste de verla bailar? Me sentí muy orgullosa porque yo sé desde hace muchos años el potencial que ella tiene y yo realmente sentí que ese baile fue para mí porque ella explotó todo su ser Pues yo creo que los jueces tienen razón cuando las cosas se hacen de corazón y cuando le metes todo el corazón se nota ¿Alguna cosita que se quieran decir ustedes? Que no pierda la fe, que esa frase que yo le dije hace mucho que la vamos a hacer, que un día vamos a bailar juntas otra vez porque yo sé que ella tanto como yo disfrutamos mucho el bailar juntas y así será ¿Y tú? ¿Qué te gustaría decirle a tu maestra? Pues que muchas gracias por haber estado aquí acompañándome y que este baile se lo dedico a ella porque ella me ha enseñado muchas cosas y que la quiero mucho Pues nosotros también te queremos mucho a ti y te queremos felicitar y pues a ti también por venir a alegrarnos a todos por inspirarnos y por enseñarnos que la vida de eso se trata de disfrutar y de querernos Así que con esto nos despedimos y felicidades a las dos ¿Qué te gustaría decirle a tu maestra? ¡Adiós! 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 ¡Gracias!